Música 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 Ahí se ve perfecto Música 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 Buenos días, muchas gracias a Giramundo por este espacio por hacer visible nuestro reclamo nosotros somos un grupo de inquilinos que venimos reclamando desde enero, desde este año, que nos hemos autoconvocado. En el día de la fecha hemos hecho la presentación de un petitorio en carácter de ley, en la legislatura, en la Comisión de Derechos y Garantías, debido a que desde enero, como les decía, hemos estado reclamando y hemos seguido institución por institución, paso por paso, lo que nos ha pedido la provincia que hagamos el trabajito fino. Buenos días, mi nombre es Georgina Gómez, soy la vicepresidenta del movimiento y gestora del mismo movimiento, trabajando junto a Marcela, junto a Cielo y a todos los inquilinos por nuestra casa propia. Básicamente nuestro trabajo, mi nombre es Cielo, soy la secretaria del movimiento, empezó convocándonos en el Parque Central en enero. A partir de ahí y a la fecha, hemos presentado, como dijo Marcela, las notas correspondientes al IPB, hemos tenido reuniones con la presidenta del mismo y hemos presentado las notas de todos los inquilinos en los diferentes departamentos como nos han pedido. Como dicen mis compañeras, el día de hoy estamos acá, frente a la Casa de Gobierno, para poder hacer efectiva la entrega de la nota y pedir, por favor, que se nos haga, nos den el turno, en realidad, para poder hacer nuestra personería jurídica. Queremos aclarar que todo esto que hemos hecho, que venimos haciendo, es en nombre de las 150 familias que tenemos hasta el momento, que conforman el movimiento y que tenemos muchas familias que las estamos ingresando en lista de espera, porque esto no es un problema provincial, esto es un problema nacional. Nosotros estamos acá haciendo escuchar la voz de Mendoza, pero esto es nacional. Tenemos entre nuestros movimientos gente con discapacidad, que tendría que ser prioridad uno para el gobierno. Tenemos casi 50 familias con discapacidad que no tienen casa, que alquilan, que están hacinadas. Tenemos casi 50 familias de jubilados, entre ellos jubilados viudos, jubilados discapacitados, gente que está hacinada. Entonces esto no es que a mí se me ocurra juntarme hoy día y no quiera trabajar y venir a visitar al señor gobernador. Esto es un reclamo que nosotros le venimos pidiendo al gobierno de Mendoza y que en octubre estaban ocupados en las PASO y ahora están ocupados con las generales. Entonces les pedimos que tengan un ratito para nosotros y nos reciban nuestro proyecto de ley que hemos presentado hoy en Derechos y Garantías. Yo estoy agradecido de esta gente que yo los he acompañado y espero que tengan un gran éxito y que todo se les haga realidad. Yo también estoy en la misma situación que ellos, porque yo alquilo, la jubilación no me alcanza, escasamente para pagar el alquiler, como les comenté acá a las chicas, que hice una nota. En fin, bueno. Entonces yo quiero de mi parte agradecerles a esta gente, que todo les salga bien, que tengan un buen éxito y todos lo podamos lograr. Buenos días, muchas gracias. Queremos una casa, queremos una casa, queremos una casa, queremos vivienda digna, queremos vivienda digna, queremos vivienda digna. Queremos vivienda digna.